Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor. Sigamos adelante, hermanos, en la obra del Señor, en la obra del Dios. Sigamos adelante, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante. 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 Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. sigamos adelante, sigamos adelante. Queridos amigos